estamos aquí realizando un vídeo con la pesca con la boca ahora a ver si lo saco un pez con la boca ya ustedes saben vamos a tirarnos el diablo 2 los peces me dieron que se fue estamos aquí vamos a ver si aquí aparece algún pez ahora aquí en esta pequeña laguna de un poquito honda pero me voy a tirar a ver si en realidad aparecen peces y vamos a ver lo que aparezca porque estamos así no prometo sacarle lo que ustedes quieren pero vamos a ver qué peces habitan en esa laguna vamos a tirar ah 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 el equipo agarré dos el equipo son bien grandes son bien grandes tíralos para acá mira para dos vamos a soltarlo vamos a liberarlo vamos a liberarlo miren lo estamos liberando y ya lo ponte tipo un beidou y como que agarre esos peces así y luego sacar un pez con la boca de ahí ya ustedes saben de dónde lo saco nada de para allá y sacamos un pez para eso si es grande mera no ha gustado suelta la vuelta suelta la suelta claro está todo está todo por traerla por traerla traerla vean señores va a agarrar un pez con la boca no ha vuelto veremos a ver ahí viene el hombre pecando ese hombre es un beidou yo no sé cómo que hace eso pero el hombre está que va a agarrar un pez con la boca miren no 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 señores vean y vivito vean vean vivo 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 cuidado que se va mira y como que lo hacen pero mira ve el peje ve ve el peje vean